Así que miremos ingredientes para hacer este panini pig. Ahí tenemos un lomito hermoso color. Cuatro cucharadas de mayonesa gel mas light. Un lomo de cerdo honey pig que lo preparamos hace unos días. Acá lo pueden ver que está precioso, lindo color y la textura. Cuatro panes tipo chapata. Ocho rodajas de queso cheddar. Una taza de alfalfa. Un tomate cortado en rodajas. Media taza de cebollas caramelizadas. Están cebollas caramelizadas. Ocho hojas de lechuga. Perdón, cuatro hojas de lechuguita. Y pizca de sal y pimienta. Es una forma muy rápida de hacerlo. Un pan bastante sabroso. Lleno de sabor. Esto realmente lo puede usar con algo que tengas. No necesariamente tiene que ser con este cerdo que hice yo. Lo que sea más recalentado puede ser. Desde panes de picadito, desde con chumpe, de con pollo. Desde con lo que usted quiera. Puede arreglar su pan que va a quedar buenísimo. O jamoncitos que le han sobrado a los días de fiesta. Con los cretos también que sobran. Ahí papa, papa, los sobranleamos. Van a ver. La cosa es mezclar sabores que ya tenemos. Entonces empezamos acá. El cerdo ya está listo. Voy a empezar a preparar los panitos. Vamos a una pausa. Y ya venimos. Recuerda recalentar muy bien cualquier alimento que te sobró el día anterior. Ya sea el arroz, ya sea las papas, ya sea el pollo o este cerdo que, chef, nos está preparando en forma de sanguichitos. Vamos contigo, chef. Mira, aquí estoy terminando de abrir los panitos. Vamos a empezar a preparar todo solo para pasar a rellenar. Ok, el panito está listo. Voy a meter las miguitas de acá. Listo, listo. Vamos ahora con el tomatito. Vamos a hacer unos cortes bastantes bonitos acá, no tan gruesos. Porque a veces uno se come un sanguchito y el tomate está muy grueso. Y cuesta pelearlo un ratito, la mordida. O sea, queremos que quede bonito. Y ya vieron que el tomate sí abunda, sí. Abunda mucho. Y el tomate es un alimento delicioso además. El tomate, ¿sabes qué? Cuando está verde, cuando está muy, muy verde, su acidez es bastante alta. Cambia la dulzura según el tipo de tomate. Y algo muy, muy curioso es que el tomate verde, cuando está verde, verde, está, digamosle, en la mitad de su madurez, contiene nicotina. No es como la que contiene el cigarro. El tabaco. Pero contiene un tipo de nicotina, que es bastante interesante eso en un tomate. ¿Qué tenemos listo ya? ¿Qué tenemos listo todo? Vamos a acalentar aquí unos panitos. Si alguien no pudo ver, logró ver el programa donde preparamos el cerdito, ¿podrías recordar un poquito cómo va la receta que está muy rico? Esa tiene, esa receta lleva miel, salsa barbacoa, tiene, a ver, miel, sal barbacoa, vinagre balsámico, vino tinto, ponemos a reducir todo y listo. O sea que realmente no es una, no es algo muy, muy complicado. Vamos a empezar con este. Miren, muy, muy lindo. Entonces, ¿qué hago acá? Miren, también les hice estos cuadritos, ustedes lo pueden enfocar de ahí arriba. Poner ahí. Uy, qué rico. Tienen acá unos cortes que lo hacen verlo más bonito. Vamos a empezar a filetar eso entonces. Se vi, es verdad que los recalentados de fin de año son una buena y excelente opción. Tenemos que tener en cuenta siempre que muchas de las comidas debemos de recalentarlas muy bien para mantener su durabilidad, ya que en las fiestas nos exponemos a muchas horas de temperatura ambiente. Generalmente sacamos la comidita rica, durante la fiesta se queda fuera del refrigerador, chef. Está a una temperatura donde puedes llenarse de bacterias, ¿no? Claro que sí, no es algo muy importante calentar esto. Miren, vamos a poner otro. ¿Ese lo horneaste, chef, o solo en sartencita? Esto yo lo hice en sartén. También lo pueden hacer horneado. Si lo hacen horneado, ya vimos que hace unos días lo hicimos, lo ponen con toda la salsita y si lo hacen en sartén, primero lo van a sellar, después de sellado le hacen toda la salsa y le ponen el doble de vino, si la resta de Honeypeak, si no estoy mal, decía una taza de vino. Acá le vamos a poner el doble de vino, que serían dos tazas, para que tenga un medio líquido en donde el cerdo puede salir cocinando, va a quedar espectacular y muy bien. El panito ya está calientito. Como dice, ¿cómo es que dice Dinora? En serie. ¿Ah, sí? Vamos a ponerlo aquí en serie. Que se me acostumbré a trabajar. Producción en serie en la cocina. Yo hago en serio, me hace más fácil. Está calientito el pan, muy rico. Ok, entonces vamos a empezar a poner, primero, Hellman's Light. Nos va a quedar buenísimo el sabor de Hellman's Light. Yo voy a poner unas cositas extras, que no están acá. En los ingredientes. En los ingredientes. Entonces, por favor, anótenlo en casita. La diferencia que voy a poner es, voy a poner Hellman's. Voy a poner un poco de mostaza Dijon. Solo un poquito. Ok. Vamos ahí mezclando esto. Ay, miren qué rico se mira. Mira, espectacular eso. Por acá tengo salsita que me sobró también. Y con las salsas es lo mismo, Chef. Calentarlas bien siempre, ¿verdad? Las salsas siempre calentarlas bien. Deja que deje, que de uno o dos herbores. Y listo. Vamos pintando acá estas bases. Para que se intensifique. Esa es la palabra. Intensifique el sabor del cerdo. O pueden pintar el cerdo con esa salsita. Y las ponen igual. O sea, no tiene problema. Listo. Vamos ahora a la lechuguita. Lechuguita, lechuguita. Bien lavadita y desinfectada. La chuguita siempre, claro que sí, sal y pimienta. O hacen algún laniñito. Un poquito de aceite de oliva, limón. Lo que usted quiera. Para ponerle. Aguacate, dice la productora. Sí, le quedaría muy bien, ¿verdad? Un aguacate. Ah, y un poquito de picante, dicen los chicos. Compañero Marlon, ahí en la refri hay picante de aguacate todavía. Pásame, por favor. Ahí está. Las dos se les procedió. Yo tengo contabilizado lo que tengo en mi cocina siempre. Sé lo que hay, sé lo que no hay. Chef, pero vas a tener que hacer todos, porque aquí abajo también van a querer los que están aquí. Sí, sí, sí. En detrás de las cámaras. Sí. Pues miren ahí. Sí, voy a hacer seis panitos. Tres arriba y tres abajo. Arriba decimos, porque nuestros técnicos están en un piso arriba. La muestra dice que es la mejor forma de amar. Mmm, delicioso. Bueno, me quedo entonces aquí, solo que me pasen el aguacatillo. Me voy a poner esto, voy a empezar a poner, si quieren, el cerrito, para que miren cómo lo coloco yo, para que se mire abundante y bonito. Con dos piezas de cada uno, salimos muy bien. Eso, esto lo hicimos hace, bueno, ayer, ¿no? ¿Cuándo? Hace unos días. Hace unos días. Entonces ahora sí, miren, aquí aguacatillo este. Este es un aderezo con aguacate picante, ¿qué más le pusiste? Es una salsa de aguacate, cilantro, ajo, cebolla, picante, vinagre. Nada más. Pero fue de ayer o de antes. Esto aquí va saliendo, el amor va saliendo, la bomba creciendo y así va creciendo ese sanguchito. Vamos a una pausa y regresamos. Miren, miren, miren. Aquí ya les puse sobrita caramelizada. Voy a terminar con estos. Tengo por acá todavía. Con dos piezas de cerdo, el cerdo está muy bien cocido. Algo que pueden hacer es dejar el cerdo en cocinar en alguna salsa que ustedes deseen. Dejar cocinar a fuego lento por mucho tiempo y el cerdo tiende a deshilacharse y a deshacerse. Queda buenísimo, queda espectacular sacar ese cerdo desmechado. Queda muy, pero muy, muy rico. Vamos a poner un poquito de queso también a estos. Miren, miren, miren qué rico es estos. Ponenle unos tomatitos. De estos son recetas que no tengo en mi restaurante, pero las hago. Pero sí las tengo para mí, que son, realmente son comidas que yo cuando me invitan a comer a la casa de Allen, o yo invito a Allen a comer y queremos comer algo así un poquito diferente, un poquito rico y rápido, suelo sacar recetitas de la manga así como estas, que me parecen atractivas al paladar. Bonitas, miren, entonces acá solo cierro. Ya los habías tostado, ¿verdad? Ya están tostaditos. Vamos a partir uno. ¿Con qué acompañamos esto, Chef? Con unas papalinas, les va a dar unas papalinas horneadas, si ustedes desean. Les va a quedar muy, muy bien. Unas yucas fritas, unos tostoncitos, con más, con fruta, pan frita, van a quedar muy bien. Oh, yo probé. Con malanga frita. Probé papas fritas de camote, Chef. Qué cosa más rica. Miren, los panitos están listos para que ustedes en casita los puedan preparar. Ay, perdón, pero tengo el plato al revés. Sí, vamos a voltear estos entonces. Ahí está. Ahí está. ¿Qué nos queda contarles? ¿Nos queda contarles el teléfono mail nada más? ¿El repasando? Ah, el repasando. Es que yo ya quiero meter una mordida en un sándwich de esos. Y miren, todavía está también en la malla ahí, casi. Panini Piggy. Cortamos el pan a la mitad, agregamos mayonesa Gelman's Light. Colocamos sobre el pan el lomo de cerdo y queso. Y vamos a gratinar por un minuto. Agregamos lechuga, tomate, alfalfa, cebolla caramelizada, pizca de sal y pimienta.